Hey, hey, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. El día de hoy, ja, 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 lo que siguen en el canal ya verán que tengo lentes y es que la vejez ha llegado. En fin, en fin. Sony ZB-E1 versus Canon M50. ¿Cuál comprar? ¿Eres canonista? Ya estoy escuchando esos comentarios, bueno, no escuchando, ya estoy leyendo esos comentarios de odio sobre que eres un sonista, ¿cuánto te paga Sony? Bueno, en este caso vamos a compararla con la M50 debido a que son dos cámaras que dicen, las compañías, que son de nivel de entrada. La Canon M50 Mark II ya va por la 2, aunque no se actualizó mucho. Y la Sony ZB-E10 que fue lanzada hace un mes. Así que aquí tengo mis notitas, por eso es que tengo lentes para no olvidarme nada y que por ahí los comentarios digan, te olvidaste tal cosa, eres un vendido, solo te gusta Sony, eres Sony Boy. Así que, vamos, empecemos. Voy a empezar sobre las ventajas que tiene Canon sobre la Sony ZB-E10. Pues lo primero, pues su visor. El visor de la Canon M50 tiene 2.3 millones de puntitos para poder ver muy bien sobre el visor. Es decir, te da una gran calidad de imagen en el momento que tú estás viendo a través de él. Sin embargo, la Sony ZB-E10 no lo tiene y ese es un gran, gran punto si es que eres todavía de los fotógrafos que ven por el visor. Sinceramente, yo he visto ya muchos videos que los fotógrafos ya no ven por el visor, simplemente por la pantalla. En fin, pero lo tiene. Canon M50 también tiene un flash incorporado que generalmente no se lo usa y que cuando lo hacemos review decimos esto no sirve para nada. Pero que lo tiene y que siempre nos ha salvado o al menos a mí me ha salvado para reventar otros flashes. Ok, es decir, como flash esclavo, nos ayuda como flash de relleno, etcétera, etcétera. Es mejor tener a no tenerlo. Aquí un punto polémico, touch screen, pero touch screen de la que sí funciona, digo yo, de la que sí vale. ¿Por qué digo esto? Porque la Canon M50 y cualquier Canon tiene los menús touch con la pantalla. Es decir, yo puedo navegar con mi dedito en las opciones del menú. Pero en la Sony 7B10, si en verdad también es una pantalla touch, solamente sirve para enfocar y no sirve para navegar en los menús. Leyendo e investigando he visto que es el tipo de pantalla que utiliza Sony, pues no es tan preciso o no es tan detallado el material, se podría decir, para que vaya exactamente a una posición. No sé si es verdad eso. Colores Canon, bueno, el típico, ¿no? Canon, pues los colores son bonitos, los colores son mejores que Sony, la ciencia de color, bla, bla, bla. Bueno, ahí está el punto, colores Canon. Y una mejor usabilidad, porque si en verdad tenemos los menús que son un poquito mejor ordenados. Miren, yo he visto muchas quejas, he visto muchas cámaras, he visto muchos menús. Sinceramente, les doy mi opinión, para mí es lo mismo en todas las cámaras. Si tú sabes dónde buscar las cosas, dónde buscar los ajustes, no es que el Sony tiene el peor menú, como dicen por ahí, de opciones. Ni que Fuji tiene el peor, ni que Panasonic es horrible. Sinceramente, yo he utilizado Panasonic, Canon, Nikon, Sony, Olympus, GoPro, Osmo Pocket. Y es indistinto. Si tú sabes que si vas a utilizar opciones de video, vas al tag de videos y ahí tienes todas las opciones. Incluso a mí me parece Sony mucho mejor porque te da más detallada las opciones para trabajar en cuanto a video, en cuanto a foto. Mientras que las otras cámaras, como son capaces de funcionar habilidades por el software, no te dan todas esas opciones. Pero sí que como cuando eres principiante no necesitas saber tantas cosas, entonces hay más, los ajustes están más a la mano en Canon que en Sony. En Sony están un poquito rebuscados por si es que eres un principiante. Ahora, si eres un usuario intermedio avanzado, lo encuentras al toque. Así que lo pongo porque obviamente como es una mejor usabilidad, porque es más fácil decir, saco la cámara, la prendo y me pongo a grabar y ya está. Eso es Canon. En Sony no es tanto así. Sí ha mejorado mucho la Sony ZV-1, sí ha mejorado mucho la Sony ZV-10 en cuanto a menú, pero tampoco es tanto por las opciones que tiene. Yo siempre digo Sony te da más opciones, más rango de poder trabajar. Y se acabó las características o las ventajas que tiene M50. Vamos con la Sony ZV-10. Puerto de audífonos para monitorizar el audio. 4K en 30p. Ya sé que Canon M50 también tiene 4K, pero el 4K de Canon, el problema es que te hace un crop y no tiene 30p. Tiene 25p o 24p. Full HD a 120 frames por segundo. Así que puedes hacer un slow motion, una cámara lenta muy ajustada, muy chévere en la Sony ZV-10. En Canon no puedes hacerlo. Tiene los perfiles de color, el log y el HLG y tiene un pocotón de cosas ahí para poder exprimir el rango dinámico que te da la cámara. No tiene límite de grabación en la Sony ZV-10. La Canon M50, 29 minutos para. Si para ti es importante eso, esto es un puntazo. 4K con autofoco. Toma en la cara. In your face. Así que me da risa. Claro, Canon M50 tiene autofoco también en el ojo. La Canon Mark II en video tiene, pero solamente en Full HD. En 4K la cosa cambia y básicamente es un desastre enfocando. Bueno, desastre para llamarlo así, proporciones mayores. Pero se acaba el Dual Pixel y llega lo que es el enfoque por contraste. Y ahí sí es un poco problemático. Ahora, yo siempre digo, si eres tú el que vas a grabar a otra persona, está bien. Grabe en enfoque manual y es hasta mejor el enfoque manual, como que más cinemático, como dicen ahí. Cinematográfico que es el tema. Y es más nítido. No hay crop. USB-C. La ZB-E10 tiene USB-C. Me demoro un poquito porque estoy leyendo aquí los apuntes para no olvidarme. El punto más fuerte que yo digo es lentes, lentes y más lentes. Sony tiene, la montura E tiene aproximadamente unos 65 para PCC y un pocotón más para full frame. Solo de la marca nativa. Ahora tiene Stamron, tiene Sigma, tiene Tokina, tiene Sever Aarinsson, tiene Mikey, Pierre Gier. Y seguimos y seguimos y seguimos. Y encontramos una lista de objetivos, uff, interminables. Mientras que la Canon solamente tiene sus seis objetivos de la montura M nativos. Y también tiene Sigma, el 16, el 30 y el 56 de la montura M. Tiene Viltrox. Y bueno, a través de adaptador puedes también lanzarle los 219 lentes que tiene Canon. Pero a través de adaptador. Ya saben que los adaptadores es un tiro al aire. A veces te puede funcionar bien, a veces se calientan mucho y dejan de funcionar. Tienes que apagar la cámara y es un relajo. Preferible algo nativo. Tiene cebras. La Sony ZB-E10 tiene cebras. Si tú no sabes para qué es la cebras, bueno, las cebras te dan un índice o una indicación de qué parte está quemada en una imagen. Esto en video es muy importante para poder exponer bien. M50 solamente te da un Instagram. Que sí, en verdad está bien, pero las cebras es mucho mejor para saber que los highlights están quemados. El streaming. Este es importante, mire. En la Sony ZB-E10 tú coges la cámara y directamente va al streaming. Ya está. Si en verdad no te hace un Full HD sino un 120p. Pero no tienes que configurar absolutamente nada. No, ya está. En cambio, en la Canon M50, primero que solamente acepta USB 2.0, el puerto, no transmite a 720, transmite a 576p la Mar 1. Esto fue mejorado en la Mar 2, ya transmite a 120p. Y en la Mar 1 no hay una salida limpia del HDMI, es decir, están todos los menús regados por la pantalla. En la Mar 2 ya esto está corregido, pero el problema está en que tienes que bajarte un software propietario de Canon, configurarlo y ahí puedes emitir. En cambio, el Sony es nativo. Y ya, yo creo que eso es lo más importante. El peso, el peso de la Sony ZB-E10 está en 343 gramos, mientras que la Canon 387 gramos. ¿40 gramos hace la diferencia? No, ambas van a ir bien en gimbal. Y ya, no, porque ya vemos al lado del autoenfoque, del ojo, que en Dual Pixel lo pierde, que solamente en Full HD, bla, 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 ya. Conclusión, ¿cuál me compro? ¿Cuál debería comprarme? Si soy novato, recién voy a empezar. Estas dos cámaras rondean el mismo precio, 699 dólares. La Canon Mar 1 la puedes encontrar un poco más económica. Al ser más vieja puedes encontrar opciones como de 500 dólares, porque la puedes encontrar usada, etcétera, etcétera. Yo diría que si vas por fotos, ambas cámaras también. No vas a tener la flexibilidad de tener lentes. Por ejemplo, el día de mañana quiero comprarme un zoom, pero que sea luminoso. Por ejemplo, en Canon no hay un zoom luminoso. En Sony tiene dos opciones, el 1655-28 y el 1770-28 de Tanro. Luminoso. Y de ahí, de un f4 constante, tienes el 1805 y también tienes un 1670-6. Y en Canon solamente vas a tener uno, que es el de kit 1545. Hay un 55-200 también y hay un angular, pero todos empiezan en 3-5 y todos terminan en 5-6 o 6-3. O sea, súper ciegos. Y bueno, para mí los mejores objetivos de Canon es el 22 milímetros, sí me parece, y hay un 30 milímetros. El resto son los Sigma, obviamente poderosos. El 16, el 30 y el 56 son fantásticos. Y ya está. Entonces, si el día de mañana quieres hacer una foto a 135 milímetros, a un 85 milímetros, que es mejor para retrato y bla, bla, bla. En Canon no puedes. En Sony sí vas a poder. Así que por ahí es más interesante irme en fotografía por los lentes a Sony. Pero recuerda que no vas a tener visor. Si para ti el visor es importante, entonces tienes que irte de ley a Canon o a un modelo de Sony un poquito más alto. Y en video, en video sí que Sony ZV10 le gana por goleada porque el nivel no tiene, pues, límite de grabación, porque el 4K tiene, es muy, muy nítido, porque tiene el enfoque al ojo, porque tiene el seguimiento, porque tiene en 4K no hay crop. En realidad graba 6K y hace un reescalado a 4K. O sea, ahí tienes la de ganar, tienes cámaras lentas, tienes streaming, bla, 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 bla. Es decir, que si tú vas por video, Sony ZV10 ni consideres Canon M50. A menos que seas de esos exquisitos en los colores. Pero Sony te da HLG para poder grabar y después en postproducción poner el color que a ti te da la gana. ¿Ok? Muy bien. Eso ha sido todo. Sony ZV10 sobre Canon M50. Para los que son odiadores del canal, pues, te recomiendo Sony. Y para los que quieren por ahí una, una, se fue la libreta. Ya, no necesito apuntes. Y para los que necesitan, pues, obviamente una, una orientación, pues, ahí tienes las dos cosas, ¿no? Ya puedes irte por Canon o ya puedes irte por Sony. Ahora, si yo iría por Canon, no me iría por este modelo, sino que me iría por una RP. ¿Por qué tiene más lentes? ¿Por qué es una full frame? ¿Por qué tiene 26 megapíxeles? Ah, ni con los apuntes. Miren, qué bueno que se quedaron. Todos los que se quedaron tienen un bonus. Ja, ja, ja. Estabilización. La Sony ZV10 estabiliza mucho mejor a través de Catalyst Bros que Canon M50. Aquí van los canonistas me van a decir. Ay, pero es que Catalyst Bros necesita una buena PC. Y en efecto, sí. Para poder estabilizar bien en la Sony ZV10, yo he probado que grabas en 4K a uno partido por 100 y le tiras todo eso al Catalyst Bros y te lo estabiliza muy bien sin pérdida de calidad. Pero sí que necesitas PC. Sí que vas a necesitar PC porque ese Catalyst Bros te come la RAM y el procesador bastante. Te compras un gimbal, sí, un M2. Y es mejor, obviamente, que Catalyst Bros y es mejor que la estabilización de la cámara, etcétera, etcétera. Se me fue la luz. Se me fue la luz de este LED. Este LED es malísimo en batería. Malísimo. Estoy súper arrepentido. Es el Luxibu. Yo ya dejé un review acá, pero es muy malo en batería. Se va. Este es el segundo video que grabo y ya se fue. Igual que esta ZV1 que se va. Se va la batería. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Espero hayas aprendido algo. Espero de les like. Espero comentes todos tus comentarios llenos de amor. Como no es de otra manera. O como no debería ser de otra manera. Me está gustando más esta iluminación. Miren aquí, oscurito. ¿Qué dices tú? ¿Te gusta más esta iluminación? ¿O la que antes se haya apagado el Luxibu? Déjalo en los comentarios. Nos vemos pronto. Chao.